bueno para mí en este momento a nosotros nos están entrevistando ya les muestro entonces se nos ocurrió una idea y es que le vamos a decir a mi mamita vamos a hacerle una broma al entrevistador si vamos a hacer una broma pero que broma para que salga como que la entrevista se recocha usted le ofrece cerveza va a pensar que tiene cerveza y usted se la va a arrojar para que se asusten en tu mamá y si hágale hágale medio pero lo que no sabe mi mamá es que nosotros le vamos a echar agua a esto sin que se dé cuenta y al hacerle así si le va a echar agua vamos a hacer la broma que le hemos hecho al periodista agarra la cerveza tenga la siempre en lo alto porque usted es más alto que usted entonces siempre tenga lo haciendo alto para que él no vea que no tenga nada listo la idea es que piense que usted le va a echar la cerveza por encima se agarra el vaso pero lo tiene así y no esté mirando así por dentro porque entonces va a sospechar listo lo tiene así y se le dice hay quiere cerveza y él si dice sí o no 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 si pum y se la echa así haga así como gemelachar a mí practique 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 como gemelachar a mí quiere cerveza no 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 quiero tómesela y si él dice que sí entonces ya está pues tome y se la bota así pero no esté haciendo así como que ay ay mirando así porque entonces va a sospechar usted llega así lo mire siempre a él va a tomar cerveza y si él dice que no hay tome y si él dice que sí no se lo diga a la cocina 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 marcio le No sé si usted escuchó ese canasta en el mundo. ¿En ese? En ese sí lo he visto yo. ¿En YouTube? Sí. Pero ese lo puede ver en cualquier momento y... O sea, lo chévere es que, por ejemplo, si solo la puede ver, cuando quiera la puede ver, pues, la va a estar ahí siempre pública. El tema de la televisión, pues, no es tan chévere, porque, pues, si usted no está pendiente el día de telemita en los sábados, que es en algunos canales... Usted no toma las cosas ni nada, ¿no? No. Oye, a mí... No sé. ¿Algo de tomar? Uy, ¿cervecita? Sí. Toma cerveza. Pues ya terminé la hora laboral, ya puedo tomar. Ya, 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 ya. Ya, 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 ya. Ay, cerritos, ven. Ya, 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 ya. Hijo de la música. Yo no voy a dar que me diga. ¿Toma cerveza? Pues, está bonito. Vámona. ¡Ay! ¡No! ¡Ay, no! ¡No! Es que están abusivos, mito. ¿Qué? ¡Pero no, hombre! ¡Ay! ¡No me jodas! ¡No! ¡No me jodas! ¿Qué hice yo? ¿Pero yo qué hice? ¿Qué peras con el muchacho? Tía, está... ¡No, no! ¡No me jodas! ¡No me jodas! ¡Qué peras! ¡Viver, yo te llencio! ¡No me jodas! ¡Si te llencio! ¡Nos jodas! ¡Nos jodas! ¿Qué falta de respeto con los muchachos? Madre joda, pendejo ¿Cómo me dicen ustedes que le haga así? ¿Qué es el cabazo, mano? Ok, yo no me vine Que es clara en casa Invítase a Bucío A usted le obligó a hacer eso ¿Vaya, vaya y le hacen eso así? ¡Claro! ¡Tómese la de la... Bueno, si hubiera sido 6 veces Si hubiera puesto bravo, ¿por qué? ¿Cómo van a botar la cerveza? No, Carlos, qué pena, para Dios Santísimo, hermano ¿Cómo la ves? ¿Cómo la ves que eres cómplice? ¿Por qué creen que trajo la ropa? ¿Por qué trajo la ropa? Algo me dijeron, pero yo no sabía Bueno, sí sabía Madre joda, lo mejor